¿Cómo le hago? Para sacarte de mí, me dite Ya estoy cansado de perdonar y de tus errores Ya no te creo, ya no intentes convencer y me Hablemos claro, ya no quiero estar así Todo lo que un día fue, hoy llegó a su fin Ya no intentes nada, es tarde para ti Vas a acordarte de mí, ahora que ya no estoy aquí Con el tío corazón, ya lo verás Hasta me vas a comparar En esos besos que jamás vas a olvidar Vas a volver a inclinorar Todas las caricias que igualdad Solamente para ti Y cuando vuelvas a caer Te pido que No me vuelvas a llamar Y hemos tentado ¿Quién más? Vas a acordarte de mí Ahora que ya no estoy aquí Con el tío corazón, ya lo verás Hasta me vas a acordarte de mí, ahora que ya no estoy aquí Hasta me vas a comparar En esos besos que jamás vas a olvidar Vas a volver a invitar 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 Todas las caricias que igualdad Va solamente para ti Y cuando vuelvas a caer Te pido que No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar Todas las caricias que igualdad Vas a volver a invitar No me vuelvas a hablar